Palabras del Comandante Presidente Hugo Chávez. Elías, muchas gracias, Nicolás, saludo muy especial a todos y a todas, Vicepresidente, Vicepresidente, Ministras, Ministros, Ministros y Ministras, entrantes, familiares, invitados especiales, y desde aquí pues a todo el pueblo venezolano este día de hoy, hoy es día sábado, sábado, sábado 13 de octubre, ayer fue el día de la resistencia indígena, y ayer hubo evento extraordinario por todo el país, presentación de las candidaturas a las gobernaciones, razón por la cual, es una de las razones por las cuales estamos haciendo algunos de estos cambios, de Elías y algunos de los ministros y ministras. Bueno, y qué nos tiene que decir la almiranta Carmen Meléndez, la primera almiranta en la historia venezolana, que ahora le he pedido que se venga, era Vice Ministra hasta anoche, en el Ministerio de Defensa, Vice Ministra de Educación. Y ahora, Ministra del Despacho y seguimiento, Carmen, seguimiento de la obra de gobierno. Le doy la palabra para que nos dé algún saludo, alguna reflexión. Bienvenida a casa, Carmen. Bueno, mi comandante, primero, muchas gracias por la confianza de llamarme aquí a su equipo de trabajo, ya conformado al equipo de trabajo con el Ministro de la Defensa. Sin embargo, estoy muy contenta y espero estar a la altura de las exigencias del cargo. Yo sé que es un ministerio que se va a transformar ahorita con el seguimiento de todas las políticas públicas, que usted nos va a exigir mucho y yo espero contar con todo el equipo de trabajo para darles respuestas oportunas a nuestro pueblo. Los que nos pidan, así será, mi comandante. Vamos a trabajar, vamos a estar las 24 horas del día pendientes y bueno, yo le pido a todos la colaboración para cumplir las exigencias de nuestro comandante y de nuestro pueblo. Yo sé que ya tenemos las bases construidas, pero tenemos que seguir adelante, trabajando por esta patria bonita que todos nos merecemos. Bravo. Bien. Además, puedes, obviamente, lo que voy a decir es muy obvio, pero voy a decirlo, puedes portar tu uniforme de almiranta cuando tú lo decidas, pues, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas cuando te lanzaste por un barranco en una moto? Ustedes saben ese cuento, ¿eh? Carmen era guardia marina, ¿no? O sea, estaba en quinto año, en ese tiempo eran cinco años, estaba en cuarto año de la escuela naval y ella es de Varina y su familia vive a pocas cuadras de donde vivíamos nosotros. Yo era teniente de la academia militar y tenía yo mala fama. Yo tenía la mala fama de que era demasiado exigente y esa mala fama, bueno, se encargaron los cadetes tipo Rangel Silva de hacerla correr hasta la EFOFAC, hasta la escuela naval que allá en Mamo y hasta la mismísima Maracay de la escuela de aviación. Así como cuando algún cadete decía, allá viene el teniente Chávez, se corrían, se escondían, etcétera. Tenía yo mala fama de que era demasiado exigente, Jordania. ¿Ah? ¿No ha cambiado? Ha empeorado. La mala fama ha empeorado. En verdad, yo era así, ¿no? Yo era así. ¿Ah? No, pero entonces viene Carmen y estábamos de vacaciones y por supuesto yo la conocía, pero de vista a la cadeta y a la familia. Y ella también de vista, pues, el teniente Chávez. Y resulta que allá en Barina es la costumbre de ir a, bueno, a uno refrescarse en el río Santo Domingo, ahí debajo del puente, los fines de semana, en vacaciones. Era como Semana Santa, como que era. Lo cierto es que yo voy, damos un grupo, seguramente iba con mi esposa, mis hijos, íbamos para el río, pues. Y yo voy manejando mi carrito, mis catanares. Había que dar la vuelta y meterse por un barranquito de tierra y llegar a la orilla del río, pues. Yo sí vi que alguien se cayó. Una moto cayó. Y yo me asomé, ¿no? Pero recogí, se la llevaron. Era Carmen. Ella se lanzó porque vio que yo venía manejando para que no la viera porque andaba faltando doble de civil, sin permiso, y manejando una moto. Una moto chapi, ¿no era? Una chapi. Yo la veía, ¿qué pasa? Ella pasaba por frente de mi casa rapidito. Yo la llevaba a la Carmen, miren la moto. Yo no le hubiera hecho nada porque la mala fama, María Cristina, era eso nada más que mala fama. ¿Ve? Como que se fracturó una pierna. No, todo un esguince. Bueno, Carmen, bienvenida. Estoy seguro que vamos con tu experiencia, tu dedicación al trabajo, y en este nuevo ciclo, porque se trata de eso, un nuevo ciclo. Vamos a lograr uno de los retos, de los desafíos de este nuevo gobierno que comienza, pues. Incrementar a la enésima potencia, Rafael, tú que eres ingeniero, la eficiencia, eficiencia de la gestión. Eficiencia, en todos los sentidos, en todos los sentidos. Yo quiero agradecer, bueno, así como a Elías, yo no tengo palabras para agradecerle a Elías, todo el esfuerzo y todos los logros, y todo su excelente desempeño en la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, lo que él comentaba recordando algunos de los pasajes, digámoslo así, de estos años, y yo agrego uno nada más, aquellos días duros, difíciles, de mi enfermedad, cuando él tuvo que ponerse al frente y resistir, ¿no? Bueno, la agresión furiosa de la burguesía que pensó que ahora sí saldremos de Chávez y tumbaremos al gobierno. Y como él magistralmente puso las manos, si no las dos, por lo menos una, en el timón, y junto con ustedes condujeron una jornada verdaderamente maravillosa que asombró al mismísimo Fidel Castro en La Habana. Y me dijo, pero mira, mira cómo están desplegados esos muchachos, tienes el mejor gabinete que hayas tenido nunca, Chávez, me dijo una tarde Fidel. Gracias, Elías, a ti, a tu esposa, a tu niña, y bueno, gracias por tanto, y gracias por todo. Y estoy seguro que en ese nuevo frente de batalla que asumes, igual demostrarás esa capacidad de batalla, de lucha y de victoria. Elías Agua. Por ahí anda Erika, feliz. Ahí está Erika. Erika Faría, gracias Erika por tu desempeño aquí al frente del despacho de la presidencia. Tremendo discurso se lanzó Erika en San Carlos. Ayer yo la vi, andaba volando. Por ahí anda, feliz. Ya te entregó, te está entregando todavía, por supuesto. Gracias Erika, no te veo por allí, pero muchas gracias por todos tus desvelos y tu bondad, y tu humildad y tu entrega. De la misma forma, Tarek Al-Aizami, muchas gracias Tarek, por esos años donde has demostrado una gran madurez y una gran dedicación, una gran capacidad para ese cargo tan difícil como es el Ministerio de Interior y Justicia, ahora en manos del General Reverol, Néstor Reverol. Muchas gracias Tarek y mucho éxito. Te vi también en Maracay, dando un discurso muy, muy del alma. Maracay, Maracay, Aragua, todos sabemos aquí, y tú lo sabes como ayer lo decía, la importancia que tiene el Estado Aragua y esa ciudad de Maracay para la revolución. Gracias Tarek, éxito, estaré desde aquí pendiente de ustedes en esos nuevos frentes de batalla. De la misma forma el Estado Miranda, la importancia que tiene el Estado Miranda para la revolución, y la importancia, como decía también ayer alguno de nuestros candidatos, de contar con gobernadores que trabajen para el pueblo, que trabajen para la revolución, que trabajen para el cumplimiento del proyecto nacional, y no al revés, no al revés. Elías entrega dos cargos, la Vicepresidencia y el Ministerio de Agricultura y Tierra. Bienvenido de nuevo Juan Carlos Loyo, quien por razones de salud salió por un tiempito del Ministerio, ahora totalmente recuperado, viene con más ímpetu. Oligarcas tembladas, terratenientes tembladas, que llegó Loyo ya. Estaban muy felices, porque tú y que te habías desaparecido del mapa. Bueno, todo esto, en todos estos frentes de batalla, aquí en el despacho de la Presidencia, y eso que tú decías en una manifestación plena de tu conciencia política, que elías y de tu honestidad, la autocrítica, del seguimiento y la eficiencia, en la primera crítica tengo que hacérmela yo mismo. Y este despacho nuestro, Carmen, el despacho de la Presidencia, debe ser el primer ente de seguimiento de las decisiones, de las instrucciones, de los planes, de los programas, secundado por la Vicepresidencia, y otros órganos nacionales, otros entes, el Ministerio de Economía y Finanza, que también es de planificación. Les voy a poner un ejemplo. Me traje algunos papelitos aquí para... No hicimos cadena porque está jugando Magallanes, ganándole 7 a 0 al Caracas. ¿No? ¿No? No, perdón, me equivoqué. Me equivoqué. Al Caracas le metieron nueve arepas ayer. El Caracas comenzó comiendo nueve arepitas. Y Magallanes, ¿cómo que ganó ayer? Fíjate, ¿ah? ¿Perdió Magallanes? Creo que ganó. Según mis datos, ganó. Según mi encuesta. Según mis proyecciones. Oye, hay unos encuestadores ahí que son bien caraduras, ¿no? Salen diciendo, no, nos equivocamos. ¿Y por qué? No, no sabemos. No sabemos. Y daban ganador a la burguesía por 10 puntos. Nosotros terminamos al final ganando por 12 puntos. 12 puntos. Contando hasta los últimos votos. Fíjate. Fíjate. Y bueno, por supuesto que estamos haciendo la revisión y la autocrítica, ¿verdad? ¿No? Y yo lo planteo de esta manera. Nosotros no es que nos vinimos abajo. No. No, no, no. El caudal de votos de la revolución se incrementó. Solo que no se incrementó al mismo nivel que en las elecciones anteriores. ¿Ve? Lo que disminuyó fue el ritmo de crecimiento. Ahora, bueno, se trata de ciclo, Jorge. Se trata de ciclo. Eso es como la inflación o como el PIB. Son ciclos. Son ciclos. Alguien dijo, no recuerdo quién, que no se le puede pedir al pueblo, hablando de la política, que ande para siempre, todos los días y para siempre, en las calles incandescentes, ¿no? No, esos son ciclos, ¿verdad? Son coyunturas. Ahora se trata, desde el gobierno nacional, los gobiernos locales, la gestión de recuperar nuestro ritmo de crecimiento, nuestro promedio, pues, de crecimiento histórico de las últimas décadas. De eso creo que se trata. Bueno, y tiene mucho que ver con la gestión. La gestión, la gestión y otro asunto, Ernesto, Ernesto Villegas, gracias a Isarra. Isarra is happy. Now he is happy. Bueno, Ernesto, I don't know. Ernesto Villegas, fíjate, mucho tiene que ver esto, esta autocrítica. Yo lo he dicho siempre, pero no hemos sido capaces, no hemos sido capaces de darle un viraje a la política comunicacional. Hacerla más eficiente, ¿ve? Hacerla más eficiente en función de qué? De los logros. De los logros. No es que sea mala nuestra política comunicacional. No es que sean malos nuestros canales de televisión, no. Han mejorado una barbaridad. Y hay programas extraordinarios. Pero a veces nos concentramos en un tema, pum, y no salimos de ahí. A veces no salimos del estudio. ¿Ve? O los diarios que apoyan al pueblo, los periódicos, a veces no tienen información de primera mano. No se las damos. Los medios regionales, Ernesto. Yo ahora en esta última campaña fui a algunos y se siguen quejando de lo mismo que se quejaban hace seis años atrás, hace doce años atrás. Esto es increíble. Es increíble, Rafael, pero es cierto. Se quejan dueños de periódicos. Allá en Los Llanos, allá en Occidente. Dueños de televisoras. Se quejan. Muchos de ellos son neutrales, objetivos. Muchos de ellos son incluso partidarios de la revolución. Otros no tanto. Pero ¿de qué se quejan, Ernesto? De que no les llega información. No les llega información. Material para difundir. Esa es una de las tareas que tiene que asumir el Ministerio de Comunicación y el Ministerio del Despacho y la Vicepresidencia. Un ente. La artillería del pensamiento, por el amor de Dios, para tomar la frase de Simón Bolívar. Una de las estrategias. Y esa estrategia, a la larga hace daño. Estrategia del adversario, de la burguesía. Estrategia que tiene, es estrategia comunicacional, digámoslo así. Pero es estrategia política, no solo, es comunicacional. El hecho comunicacional es un hecho político. Es un hecho político. La idea, decía Carlos Marx. La idea, la teoría, la idea, se vuelve una fuerza material cuando se apodera de las masas. Eso hay que verlo, bueno, en positivo por una parte, pero también en negativo. Si en las masas venezolanas, o en una parte de ellas, la teoría, la teoría que se apodera de esas masas es que el gobierno no sirve, esa, esa masa se convierte en una fuerza contraria y negativa a la revolución. Peligrosamente negativa. Decía Simón Bolívar, otra de las grandes cosas que dijo algún día, la primera de todas las fuerzas es la opinión pública, la opinión colectiva. Entonces, la burguesía nacional y más allá, la coalición internacional antibolivariana, a la que alguien, algún periodista por allí, de los tantos que vinieron como acompañantes, algunos vinieron a observar nada más, periodistas o intelectuales, vinieron miles y miles de personas aquí, no solo los acompañantes invitados, no, vinieron muchos a caminar, a oír, a ver, a registrar un hecho histórico el 7 de octubre. Alguno de ellos escribió sobre la Santa Alianza, la Santa Alianza contra Venezuela, lo que nosotros enfrentamos los últimos meses y el 7 de octubre como concreción de la batalla, no fue la burguesía criolla, no, una alianza, una coalición de fuerzas internacionales de mucho poder, pero de mucho poder económico, político, mediático, etcétera. Ahora, la estrategia, el eje central de la estrategia burguesa, desde hace 14 años, para ponerle un tope, desde que empezó nuestro gobierno, y eso va a permanecer así, porque la estrategia es efectiva para ellos y dañina para nosotros. Por otro lado, esa estrategia tiene como dos ámbitos. Uno, negar radicalmente toda obra de gobierno, hasta el exceso, no les importa, pero eso va calando, eso va calando. Es posible que haya gente aquí en Venezuela que crea que el satélite Simón Bolívar no existe. ¿Ve? Porque ellos han dicho una y cien veces que eso explotó, que eso fue mentira, que el satélite Miranda, que todas esas imágenes que nosotros presentamos, no, que eso viene por otras vías, que es un engaño. Es posible que haya gente que crea en eso, porque eso es. Nicolás hablaba del método científico, eso es científico, pues. Una mentira repetida cien veces, quinientas veces, se va convirtiendo en una verdad. Una verdad para la mente humana, pues. A la mente humana, eso está comprobado. Está comprobado, pero científicamente, hasta en laboratorio. Y esas mentiras convertidas en verdades muchas veces terminan, bueno, determinando la conducta humana de un individuo, o de un millón, o de veinte millones, o de cien millones. Este es un asunto de la más grande importancia para nuestra revolución, para nuestro país. Entonces, la burguesía, con su gran poder mediático, interno y externo, y ahora con las llamadas redes sociales, toda esa tecnología que cada día es más asombrosa, bueno, ellos se encargan de negar radicalmente toda obra de gobierno, taparla, distorsionarla, negarla. Por otra parte, al mismo tiempo, resaltar nuestros errores. Aquellos que son errores, pues, cometidos por nosotros. O aquellas situaciones, bueno, que no son producto exactamente de errores nuestros, sino muchas veces hasta de factores naturales. Factores naturales. Y de una vez viene la agresión directa, pero es una artillería, es como la artillería, pues, hablando militarmente, ¿no? Fuego a discreción. Es dale y dale por repetición. Tipo Amway, por ejemplo. No, que desde hacía varios días había olor a gas. Y eso lo repitieron aquí y en el mundo un millón no sé cuántas veces y hay gente que termina creyendo y hay gente incluso que termina diciendo, si es verdad, olía a gas. ¿Ve? Olía a gas. O como el rayo que cayó y produjo un incendio en un tanque por ahí. No, eso no es el rayo, eso es que PDVSA no ha invertido porque Chávez la tiene en esto y en lo otro y no sirve. O se cayó un puente aquí en Cúpira porque venía una gandola, no era de un sobrepeso, una grúa y hubo una, la cola, se trancó el tráfico y quedó la grúa sobre el puente y otros camiones, otros carros y el puente no aguantó, pues. No aguantó y se vino abajo. Falta de mantenimiento. Y eso lo repiten, ustedes lo saben, por radio, prensa, televisión. ¿Eh? Eso es, eso es como la gota en la roca. Creo que fue Bertolt Brecht quien lo dijo. El agua mansa en movimiento, triunfa contra la dura roca con el tiempo. Parte de la roca, la gotita que va cayendo. Y esto no es una gotita, son mil gotitas, un millón de gotitas y de chorros. A esto tenemos que hacerle más caso. Ahora, comenzando este nuevo ciclo y no solo me refiero al ministro Ernesto Villegas, todos nosotros, Nicolás, todos y todas y el pueblo mismo y los gobiernos locales, los gobiernos regionales, los partidos políticos, ofensiva comunicacional en todo el frente y en todos los niveles, desde lo abstracto hasta lo concreto, desde lo micro hasta lo macro. ¿Eh? Mientras tanto, mientras la campaña permanente, la estrategia permanente de la burguesía y la alianza esa antibolivariana que pretende y seguirá pretendiendo quebrar nuestra revolución por distintas vías, incluyendo la vía pacífica, pacífica, electoral, van a seguir en eso y en la otra y en el otro, no descansarán, no descansarán, como me lo dijo un día ese buen amigo que es Alexander Lukashenko, la primera vez que vino a visitarnos. Dimos vuelta en helicóptero, fuimos a ver la faja el Orinoco, fuimos a Guayana, él pidió mucha información, leyó bastante sobre Venezuela y ya despidiéndonos, recuerdo en la noche de José, allá en José Antonio Manzuategui, recuerda Rafael, él agarraba el avión allí para retornar a Bielorrusia, solo caminamos un rato y me dijo, ahora entiendo mejor Chávez, no te van a dejar descansar un segundo, el imperialismo. Porque esta es, así me lo dijo, esta es tu patria, la joya de la corona. ¿Ven? Eso nosotros debemos tenerlo presente todos los días y todas las noches de este mundo, señores ministros, ministras, compatriotas, todos, y actuar en consecuencia, ahí nos hace falta más conciencia. yo creo que hay gente que no cree exactamente esto de nosotros, pues. Nos hace falta, o no es que no lo crea, sino que no está como absolutamente convencido de esta realidad, de que nosotros estamos en el epicentro de una batalla que es internacional y que hay una alianza gigantesca operando día y noche permanentemente contra Venezuela, contra nuestro pueblo, contra nuestro gobierno, contra nuestra revolución y que van a seguir en eso, además, van a seguir en eso sin descanso. Entonces, mientras ellos siguen esa estrategia de negar nuestra obra de gobierno, de ocultarla, de, bueno, resaltar nuestros errores o las cosas negativas que ocurren o que existen, mientras tanto, nosotros no estamos al mismo nivel estratégico de intensidad, repito, de intensidad estratégica, haciendo el efecto contrario o produciendo el efecto contrario. Nosotros no nos dedicamos por entero a la difusión objetiva, clara, científica, a tiempo y permanente de nuestra obra de gobierno. Nos desborda. Entonces, por eso es necesario crear un ente, Nicolás, un ente, Ernesto, que se ponga a la altura de este desafío. Mira, por ejemplo, antier estuve yo y ayer firmando documentos y puntos de cuenta y, bueno, y hablando con los candidatos, felicitándolos y a todos los jefes del comando de campaña Carabobo, llamándolos, etcétera. respondiendo a algunas llamadas, todavía tenemos algunas pendientes, Nicolás, internacionales. Fíjate, por ejemplo, esto. Tarararán, me llegó un trabajo muy bien hecho del ministro Ramírez por vía del órgano superior de vivienda, ¿verdad? sobre este proyecto de las mayas, sector las mayas, de aquello que hablamos con los rusos en Fuerte Atiuna. Bueno, yo aprobé el proyecto Reordenamiento Urbano del sector las mayas, ahí en coche, como sabemos. Decretamos un área vital de vivienda y residencia en las mayas. asignamos 166.3 millones de bolívares para iniciar la primera etapa de 16 edificios y trasladar a Ciudad Atiuna 768 familias de las mayas, porque esa es la estrategia, moverlos al Fuerte Atiuna y tumbar allá arriba a los ranchos y entrarle a construir edificios allá en el cerro. Y por esa vía nosotros vamos a transformar la aplastante realidad que heredamos de la Cuarta República. Claro que nos llevará esta vida y la otra. Digo yo, varias generaciones pues, para transformar el, ¿cómo se llama? El hábitat, sobre todo las grandes ciudades, como producto de la aplicación del modelo capitalista. Bueno, etapa dos, 197.5 millones de bolívares para tres, perdón, para 19 nuevos edificios ahí en las mayas y trasladar a Fuerte Atiuna 784 familias. A la Fuerte Atiuna, no a los refugios, sino a los, a nuevos apartamentos que ya van a estar, vamos a comenzar a entregar a finales de año de la nueva ciudad Atiuna. Bueno, pongo este ejemplo, Ernesto, fíjate, Carmen, Nicolás y todos, pero, la estrategia perfecta, digo yo, desde mi punto de vista, debería ser aquella que logre que casi al mismo tiempo que el presidente firma aprobando el plan, casi al mismo tiempo debe pasar algo en las mallas. Pero lo que ocurre es que nadie se entera en las mallas. Si acaso se enteran, es a media y a veces muy tarde o la mayoría no se entera de lo que significa el proyecto y la aprobación de los recursos. A lo mejor se enterarán después cuando lleguen las máquinas y las familias que están más directamente involucradas. Pero repito, la estrategia perfecta debería ser que casi al mismo tiempo la artillería caiga sobre las mallas. ¿Cómo? De distintas maneras. De distintas maneras. Desde los medios de comunicación de alcance nacional, pero que para estos casos no son lo más efectivo, no, no basta decirlo aquí o en el canal 8 que vengan los muchachos que leen las noticias o el presidente aprobó y le ponen una firma mía ahí, ¿no? En marcha, no sé qué, 190 millones para qué, para unas viviendas en las mallas. A veces creemos que con eso ya cumplimos la misión. no, Ernesto, emisoras comunitarias allá de las mallas, Radio Bemba, carteleras, esquinas calientes. ¿Qué? Los voy a poner otra vez porque en algunos lugares pudiera no ser ridículo. Yo lo hice y no era ridículo de mi punto de vista en el Orsa. Ahí no había radio, ahí no llegaba, no había ni teléfono. ¿Ves? Y cuando, por ejemplo, en una ocasión equi, equi, pasaban cosas, pues, o yo inventaba algo para informarle a aquel pueblo, Plaza Bolívar. Nos íbamos para allá un grupo de oficiales y llegaban unos soldados a caballo. A caballo. Y una corneta. Tarará, tarará, tarará. Ya la gente sabía. Ahí está Chávez, algo va a decir. Y empezaba la gente a salir. Y un microfonito, una cornetica de esas de intemperie y empezábamos a informar. Quiero informarle al pueblo de Lorza que mañana llegan 40 soldados nuevos del contingente tal. Ah, pero era una excusa mía para hablarle al pueblo de la independencia, de Farfán, de los centauros, de Bolívar. Y en el fondo vio el mensaje. Como una vez lo recibió un intelectual venezolano que se llama Luis Alberto Crespo. Y hace poco escribí una cosa muy hermosa. Yo lo iba a llamar por fin, tengo que llamarlo para agradecerle algo tan hermoso que él escribió que se llama El Capitán Sin Nombre. Porque él me vio una vez ahí en esa plaza hablando y se vino con una impresión extraña. pasaron como casi diez años y él le dijo a José León Tapia viniendo de Lorza por los caminos polvorientos, era una fiesta patronal. Le dijo José León ese capitán me ha hecho una vaina en este país. Le dijo Luis Alberto al viejo Tapia que en paz descanse José León Tapia. Casi diez años después aparecimos cuatro de febrero y entonces cuenta Luis Alberto que él llama a José León José León ese no es el capitán de Lorza y que le dijo José León ese es te lo dije que iba a echar una vaina en este país. Que íbamos pues no no solo yo nosotros. Bueno pero entonces hasta ese nivel yo pondría nuestra estrategia una corneta una cartelera el multígrafo el viejo multígrafo es decir como una guerra de guerrillas creo que fue Héctor Navarro que una vez no está Héctor tú no fuiste quien habló una vez de la guerrilla comunicacional ¿quién fue el que habló de eso? Ustedes hablaron una vez que les cayeron a plomo la burguesía a la guerrilla es una guerrilla Tania guerrillera comunicacional mira por ejemplo Estado Zulia ayer aprobé 45 millones de bolívares para el inicio perdón de plan socialista de pequeñas plantas locales para el fomento de cultivos promisorios esto no dice mucho pero yo tengo ahí las carpetas de Corpo Zulia el general Méndez Romero que yo le pedí que me mandara proyectos porque él me dijo la otra vez mire presidente no tengo más recursos y hay muchas necesidades bueno pero mándenme más proyectos y como él y como él estuvo de embajador en Argentina varios años y ahora está remache por allá es muy amigo del embajador argentino en Venezuela Carlos Chepi y los está ayudando con un equipo argentino por ejemplo a desarrollar pequeños proyectos unas pequeñas fábricas de como se llama esto de las tenerías el manejo y procesamiento del cuero en lo cual los argentinos son campeones o pequeñas plantas yo pasé la otra vez por los puertos de Altagracia y me detuve y entonces veo que venden ahí unas tremendas piñas como que había unas piñas unas patillas pero empiezo a preguntar y todo eso es artesanal no tienen ni una ¿cómo se llama esto? una refrigeración para no, si no venden eso se les pierde la pequeña cosecha no tienen casi agua ¿te das cuenta? ahí es cuando hablo de las micro misiones ahora las micro misiones como decía Carlos Marx hay que ascender de lo abstracto a lo concreto bueno, yo aprobé 42.5 millones aun cuando aquí no tengo la lista de las pequeñas plantas yo sí sé cuáles son algunas ve a ver si me consiguen alguna la lista de esa escalona bueno 45 millones lo mismo hay que informarle a las comunidades Panorama el otro periódico las emisoras comunitarias Radio Bemba el caballo con la corneta o como ustedes quieran hacerlo etcétera 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 comunicadores de calle vamos a inventar comunicadores de calle hay muchos jóvenes graduados en la Universidad Bolivariana de Venezuela y en la Misión Sucre de Comunicación Social y seguro que hay muchos de ellos que aún no están trabajando en esa área vamos a organizar en lo micro comunicadores de calle la Misión Cultura donde está Calzadilla puede ayudar mucho en eso son agitadores de cultura verdad y ya se formaron ahora se graduaron cuánto fue miles de técnicos superiores universitarios o licenciados en gestión cultural vaya que cosa más cultural que esto de lo que estamos hablando nosotros tenemos que aprender o lograr pues desatar todo el potencial de lo que hemos venido creando porque nosotros hemos creado muchas cosas y luego se congelan o están a medio a medio medio congelamiento medio adormecida o luego se las lleva el viento por falta de planificación científica como decía el vicepresidente científico Nicolás Maduro bueno dijiste así no que iba a ser científico bueno muy bien fíjate aquí está otra Caracas aprobé también 43.9 millones para la continuación de la recuperación del casco central de Caracas 29 millones para continuación del plan Catia 90 millones para continuación de la rehabilitación de bloques de la parroquia 23 de enero 85 millones para ah no esto lo sacamos fíjense de los dividendos de las empresas Benvidrio que es otra cosa que hay que hay que informar ustedes decirle a la gente ustedes saben de dónde vienen estos recursos con los cuales estamos arreglando ascensores y reparando edificios y poniéndolo tal muchos de ellos vienen como en este caso de los dividendos que ahora está dando empresas como la de venezolana del vidrio que ya está exportando al mercosur botellas de vidrio eso era la owens illinois ahora nacionalizada o los dividendos de las areperas que por cierto no han vuelto a llegar ven a mí que tengo flor ven a mí que tengo flor de las panaderías areperas hay que informar de eso porque eso es muy importante es de lo más importante que no crea que todo el mundo de dónde sale la plata pues del petróleo no sólo del petróleo y cada día saldrá el recurso o los recursos de otra fuente más allá del petróleo polideportivo de macarao el junquito el recreo el valle el omas de urdaneta miren 54 millones no 51 millones de los dividendos de cante B que ahora se convierten en obras para el junquito macarao polideportivo etcétera di ah esto era lo que me quedaba Osorio todo lo que me quedaba de los dividendos de areperas se los di ahí a Yaquelín Faría fíjate por eso es que te digo manda, manda 3.8 millones de bolívares quedaban de las areperas bueno va para lomas de urdaneta no es bonito esto ¿verdad que es bonito? pero nadie sabe nadie sabe nadie supo ¿por qué? porque no hemos diseñado un método científico para comunicar todas estas cosas aquí está otro complejo del plástico de Okumare capital de trabajo 57.4 millones también del fondo de los dividendos de empresas del Estado desde los bancos hasta las más pequeñas como las areperas 89 millones para proyectos del Estado Lara salud seguridad educación 80 millones de bolívares y 19 millones de dólares para el metro cable de Petare Sur ese es el nuevo ese es el nuevo ¿ves? ahora yo te aseguro esto lo firmé yo hace casi 48 horas Ernesto yo te aseguro que en Petare Sur no se sabe esto todavía nadie sabe pero si saben lo que dice toda la propaganda burguesa claro no van a saber si los bombardean que si la inseguridad que si Chávez que si esto etcétera los huecos las calles eso sí todos los días ¿ves? y el metro cable de Antímano aprobé los primeros recursos 19 millones de dólares para el metro cable de Antímano debería haber fiesta en Antímano y una maqueta y una explicación y no sé repartir un volante viene el metro cable ¿y qué es eso? vengan para que vean díganme esto 6.500 millones aprobé para mejorar para financiar las mejoras de 40.000 viviendas y ampliación de 26.000 viviendas esto es la gran misión vivienda Venezuela esto no es para viviendas nuevas sino para ampliación y mejoras esto es por el Banabi ¿no? aquí está el 0800 mi hogar aprobé también 450 millones de bolívares para las áreas a vivir en terrenos ubicados en los estados Miranda, Aragua y Anzuategui Banabi 168 millones para 1.140 viviendas dirigidas a sectores medios para alquileres con opción una compra yo estaba oyendo por ejemplo me llamó la atención el discurso que daba el gobernador Adán Chávez allá en su en su acto de inscripción y en verdad me llamó la atención ¿no? porque claro aquí todo el mundo es libre de votar por quien quiera pero llama la atención y el gobernador dijo bueno ciudad Bariná es una ciudad nueva que hicimos nosotros allá y hemos entregado esas viviendas muchas de ellas con subsidio de 100% y los que están pagando es una cuota mínima le hicimos la carretera un liceo la escuela un mercal la cosa de salud etcétera y entonces a la hora de la votación ¿no? Adán dijo bueno aquí sacamos no sé cuántos miles de votos pero la oposición sacó noventa y pico casi 100 votos es increíble ¿no? ¿no les parece a ustedes? llama la atención ¿verdad? a veces falta de trabajo falta de trabajo político pues esa gente está votando contra ellos mismos o será que creen que la burguesía les va a dar su abariná no se las va a dar se las va a construir o será que creen que la burguesía miren hay un filósofo por ahí James que siempre insistía en sus escritos ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia? vamos a hacer un juego aquí imaginativo y pensemos si aquí estuviera la burguesía juramentando sus ministros y sus ministras como pretendieron hacerlo el 12 de abril en este mismo salón ¿ven? ¿creen ustedes los que me están viendo y oyendo en este momento que todas estas misiones 0800 mi hogar gran misión vivienda recursos para metro cable para el otro ¿cómo se llama? el cable tren escuelas hospitales gran misión saber y trabajo la gran misión amor mayor ¿alguien cree de verdad que la burguesía continuaría con esos proyectos? no pero todavía hay gente aquí que cree que sí que sí que la burguesía no continuaría porque no eso no es de Chávez eso es del pueblo bueno esa burguesía gobernó aquí casi 100 años casi 100 años gobernó y lo que había aquí era miseria y pobreza por todos lados y ranchos miserables y represión además represión persecución esa es la burguesía solo que se visten como el cuento aquel de la ¿cómo se llama? de la capelucita roja ¿no? el lobo se disfraza de de abuelita el lobo disfrazado de abuelita y un caramelito y claro con su poderosa su poderoso instrumento mediático logran engañar a más de uno engañar a más de uno es uno de los más grandes desafíos insisto que tenemos en este nuevo ciclo que comienza bueno aquí están algunos ejemplos que yo miren aquí tengo otro ejemplo esta carpetica un conjunto de obras que están listas para inaugurar para ser inauguradas y bueno y que no nos dio tiempo en la campaña electoral línea de producción de helados copelia en falcón eso está listo de los mejores helados de este mundo con apoyo cubano por supuesto frutícola frutícola guacara de lácteos los andes una nueva frutícola 38 millones se aprobaron ahí listo para ser inaugurado aquí en guacara pues un hiperpedeval en Lara barquisimeto supermercal raudales de atures y maipure esto es allá en amazonas pedeval bararida barquisimeto ustedes creen que si aquí estuviera hoy la burguesía juramentando ministros estarían eliminando no creando nuevos pedevales sino cerrándolos cerrándolos eliminándolos fábrica de estructuras para edificaciones planicias de Lorinoco estado monaga centro técnico socialista florentino en Anzuategui ese es un nuevo centro que está listo listo para ser inaugurado en una escala un poco menor a la de Barinas pero es un centro genético proyecto ecoturístico Trinidad de Arauca oye llévenme para allá Elías Nicolás llévenme para allá chico vamos para allá Carmen vámonos para allá para esa sabana Trinidad de Arauca esa fue una tierra que estaban abandonadas recuperadas allá donde está la tumba de Doña Bárbara y está el Cristo de la sabana Trinidad de Arauca financiamiento de fábrica superpedeval en Barrancas de Barina frigorífico en Maracaibo industrias Canaima fase 2 listo para inaugurarse ahí en la donde es esto en la Carlota ¿no? otra línea de Canaima centro integral de expostadora de carmes panadería arepera abasto Venezuela y farmapatria Monagas en Maturín proyecto de consolidación agrariosocialista en los valles de Tucutunemo y Taiwaiwai gracias Elías eso más nada varios años de trabajo ahí en Taiwaiwai construcción de silos de almacenamiento de cereales y leguminosas en José Ignacio Abreu de Lima Estado en Soategui para la soya estos son silos nuevos ¿no? sí ajá Comuna Agroindustrial Valles del Tuy Estado Miranda ¿qué es eso Elías? ¿cuál es esta? es el convenio de cooperación con los chinos a ver no se está oyendo el micrófono convenio de cooperación con los chinos ya es la primera etapa una unidad de producción ganadera y se va a construir la planta de alimentos balanceados para esos animales y la planta procesadora de leche bueno Loyo fíjate todo lo que está recibiendo en marcha gracias Elías un gran impulso además como vicepresidente como ministro de agricultura el proyecto agrario socialista planicie de Maracaibo listo para inaugurar una nueva etapa ¿verdad? planta de sopa planta de sopa líquida en lata y cremas concentradas de larga duración centro de procesamiento de sardinas eso es allá en eso se inauguró eso es allá en Guatapanare en Puerto Santo ¿no es? Metro Cable Mariche ya eso comenzó también televisión digital abierta ¿ves? el despliegue de la televisión digital abierta en Caracas distrito capital Puerto La Cruz Anzuategui Maracay Aragua Puerto Rodas Bolívar Valencia Carabobo Barquisimeto Lara Mérida Guarena Guatire Los Valles del Tuy Miranda Maturín Monaga San Cristóbal Táchira La Guaira Vargas Maracaibo televisión digital terrestre ¿no es? abierta perdón planta de alimentos balanceados para animales en portuguesa almacén logístico robotizado esto es de salud ¿ve? en Aragua es el primero de un conjunto esto es última tecnología en este mundo para el tema de la salud hospital general de en Barinas dice aquí sistema de navegación del río Apure planta elaboradora de alimentos para peces lista para en allá en Barinas también sabanetas y 20 casas de pescador a nivel nacional complejo industrial maderero libertadores de América Rafael terminaron eso ya la primera etapa ¿no? en el estado Monaga complejo maderero construcción de ambulatorio tipo 2 en Tocuyito bueno etcétera 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 ¿ve? procesamiento de pescado vean todo el todo el material que tenemos nosotros para comenzar ¿no? a comenzar el impulso de este nuevo ciclo de este nuevo ciclo obras perdón terminadas o que se están terminando obras nuevas que se están aprobando para su inicio bueno ¿qué nos dice Aloa? ahora la nueva ministra y quiero felicitar también ¿no vino nuestra ministra Nicia? allá está Nicia pide un aplauso para Nicia por todo el trabajo durante tantos años por los pueblos indígenas gracias Nicia y éxito en tu nueva gestión allá en tu nueva batalla y estaremos siempre contigo ¿qué nos dice Aloa? un mensaje muy breve por favor que se hizo tarde sí mi cuanante bueno primero que nada agradecer la confianza que ha depositado en mí ¿no? por supuesto darle todo por el todo para seguir saldando la deuda histórica de los pueblos indígenas acumulada por más de 520 años que se cumplieron ayer pero bueno aquí estamos para continuar esa lucha y ese trabajo que llevaba la ministra Nicia Maldonado que fue bastante fuerte va a ser cuesta arriba ¿no? superar porque he estado al lado de ellas recorrer todo el país ir comunidad por comunidad son más de 3.000 comunidades indígenas a nivel nacional 41 pueblos indígenas cada uno con una cultura con un idioma pero que ahí estaremos para todos para unificar cada vez más el movimiento indígena que es por supuesto nuestra lucha muchísimas gracias gracias Aloa bueno aquí tenemos mucha juventud además mucha juventud como la ministra Aloa pero es una juventud que viene bueno acumulando experiencia en la batalla durante todos estos años y luego el ministro Cristóbal Francisco sucede reemplaza a nuestro amigo Alejandro Hitcher gracias Alejandro por todo el trabajo Cristóbal estaba de viceministro así que continúa la misma dinámica el mismo equipo hay ahí un un desafío importante también que tenemos por delante el tema del ambiente el tema del agua los bosques el equilibrio ambiental es uno de los grandes lineamientos históricos del nuevo programa de gobierno que nos dice bueno Loyo bienvenido muy conocido conoce la realidad conoce la dinámica que está en marcha estoy seguro que vamos a elevar a seguir elevando la eficacia de nuestra gestión y los logros para nuestro pueblo que nos reveró lo mismo era viceministro hasta hoy de interior y justicia así que estamos seguros que va a continuar con más eficiencia aún la batalla contra la criminalidad contra la inseguridad que es otro de los grandes desafíos que tenemos Ernesto Villegas viene de bueno de su labor como periodista en televisión en prensa escrita y quiero que nos dé un saludo y alguna reflexión Ernesto Villegas ministro ¿Are you happy? Lo primero antes que todo muchas gracias presidente por la confianza un reconocimiento a Andrés Gizarra que ha sido tremendo ministro trabajar con usted vamos a darle un aplauso a Andrés muchas gracias Andrés muchas gracias Gizarra dicen dicen que no es fácil trabajar con usted dice él ¿no? no dicen dicen usted mismo lo ha dicho that's true pero como dijo el presidente Lula su victoria será nuestra su victoria presidente será la victoria del pueblo venezolano y si eso pasa por trabajar con un hombre como Chávez exigente 25 horas al día como dice la canción pues lo haremos con gusto presidente es probable que nosotros tengamos que revisar lo que comunicamos es probable que estemos hablándole demasiado a los convencidos tenemos que ir más allá tenemos que hablarle a toda Venezuela usted en su campaña planteó que los que quieran patria vayan con Chávez y nosotros nos sumamos en esa campaña en la conciencia de que los hijos y las hijas las nietas y los nietos incluso de aquellos de quienes están contra usted también merecen patria y por ellos vamos vamos a comunicar lo que usted ha planteado tenemos un gran reto por delante estoy seguro de que contaremos con la cooperación de todas y todos los colegas a quienes conozco por en el rol de entrevistador ahora me toca ser colega de ustedes les pido apoyo y le digo presidente que este gobierno tiene muchísimas cosas que comunicar que no son invenciones usted ha hecho una lista de ejecutorias lamentablemente la dinámica a veces psiquiátrica que se impone en Venezuela impide que veamos lo importante probablemente mordamos el peine de ocuparnos de lo urgente y entonces dejamos lo importante a un lado perdemos mucho tiempo también peleando con la derecha claro si no nos defendemos como como hacer para no callar y otorgar y eso también es una dinámica que hay que atender pero la gestión la gestión que en fin de cuentas va dirigida hacia la gente no se puede dejar de lado desde mi humilde experiencia como periodista pues yo haré lo que esté a mi alcance y más porque sé que estamos enfrente no de unos enemigos majunches porque si eso sirvió para la campaña electoral de escribir una candidatura eso no ocultó que de lado allá está ese complejo militar industrial que colocó el hombre en la luna que ha invadido países que ha destruido naciones enteras y entonces frente a eso aquellos que hemos sido llamados no podemos negarnos esa es la razón por la que estoy aquí presidente y cuente conmigo no una dos ni tres veces cuente conmigo muchas gracias Ernesto muchas gracias Ernesto por esa reflexión que me parece de lo más de lo más importante es cierto a veces uno se pone a ver televisión y a ver y a ver y casi todo el tiempo a veces se nos va en esa confrontación a veces es necesario pero no todos los días no todos los días y luego entonces la obra de gobierno estábamos como muy acostumbrados a la lo presidente o a eventos especiales de inauguraciones pero no hemos articulado repito una política sistemática científica para comunicar no sólo este tipo de obras muchas otras decisiones informar comunicar recoger las críticas de nuestro pueblo recoger opiniones de ir sistematizándolas en un proceso que necesariamente tiene que ser dialéctico bueno Elías muchas gracias queridos amigos y amigas muchas gracias Nicolás éxito ministros ministras que tengan mucho éxito muchas gracias por su asistencia a este acto de estado viviremos y venceremos buenas noches muchas gracias